Belleza, Moda y Estilos Un programa de DTM Producciones Transmitido por Alfa Televisión Conducido por la bellísima Jenny Kume ¿Qué tal amigos? Buenas tardes De 2 a 3 de la tarde Hoy conocerán quiénes somos Esto es... Belleza, Moda y Estilos Belleza, Moda y Estilos Somos el único programa femenino completo Porque gracias a nuestra lista de auspiciadores Como Ultraflex ¿Quién ven a los campeones? Y... Corporación de Cirujanos Plásticos y Capodén Podemos darle un contenido de belleza A nuestra televedad Ya que nos dan los mejores kits Para mejorar nuestra calidad de vida Mejorar nuestra calidad de vida La gran mayoría de nuestros auspiciadores Nos visitan constantemente Para el acercamiento con nuestro público televisivo Quienes participan llamando al 522-2991 Ganando automáticamente los premios que ellos ofrecen No solo nos dedicamos a la belleza Sino también participamos de conferencias Entrevistas y desfiles de lo último en moda Y para desenchufarnos del programa Tenemos una secuencia divertida A cargo de nuestra voz en off Para un día nuevo Todos estos ingredientes Son esenciales para que nuestro programa Sea el mejor horario Y llegue a sumarse a la vida de nuestros televidentes Belleza, Moda y Estilos Un programa de DTM Producciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!